Ok, a ver si Hola ¿Se ayudó? Hola, aquí estoy con Cecia Estamos en una especie de convivencia Papá, hija o hijo ¿Qué eres tú? Estamos haciendo el reto De usar esta mascarilla Que se llama Bueno, es una mascarilla de peel off Aquí dice Molly Baobri Algo así Dice que es refrescante, que es antiarrugas Que te ayuda a tener la piel brillosa Este... Antiedad Y bueno, nos la pusimos desde hace ratito Tenemos ya como 20 minutos Esperando que se seque La sentimos todavía fresca Nos esperamos un poquito más De lo que decía, 15 minutos Y bueno, ya vamos a empezar A quitárnosla He visto Es una mascarilla De remover, de estirar He visto videos en internet De gente que lo hace Y les causa mucho dolor Entonces Chinchampu, a ver quién comienza Chinchampu ¡No, no! ¡Ay, pues sí! ¡Ay, pues qué trampas! ¿Te ayudó? Se me veo pegado como el de la máscara La película de la máscara ¡Ya los te voy a quitar nunca! ¡Ay, a ver! ¡Ay, vamos a empezar! Aquí está un pedazo Bueno, mira, aquí está ¿Dónde? ¿Te la quitas tú o te ayudas? Poco, poquito, poco, poquito Te la estoy del noche porque va a quedar un dolor ¿Te ayudas? ¿Dónde? ¿Tiene mucho? ¿Sí? ¿De verdad? ¡Entendéme! ¡Oh! ¡Ay, creo que vamos a hacer más quítimos! ¡Oh! ¡Adiós, dios, 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 dios ¡Démos, dios, 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 dios ¡Ah! Ok, lo que va a quedar, lo que va a quedar Vamos a hacer más la porca ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Ok, a ver si nos tienen los tejas ¡Ah! ¡Ay, me da! ¡Ay! ¡Ay, ya sí, ya sí, ya sí, está casi! ¡Ay, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí! ¡Ay, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí! Bueno, ya nos limpiamos la cara Realmente, ¿qué calificación le das a este producto? Cero, yo no siento diferencia A ver, yo también, no lo recomiendo No sé, vean el antes y el después, no le veo yo la diferencia Pero... Y no duele No, o sea, aquí me dolió porque... Me dolió porque tenía como aquí pelitos, o sea, tenía pelitos del cabello Pero nada más, pero además como que... Sí, pero... Sí, pero... Pues... No me siento que tenga la cara Más limpia, no me siento... Yo me estaba diciendo... Está más limpia porque me acabo de lavar la cara Y así con jabón y todo Pero... Pues... ¿No? No, a mí no me gustó Vamos a probarla Con mi hermano En un rato volvemos Vamos a hacer... Hacer este... La tercera prueba